Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Aston Martin porque como dicen desde Aston Martin no es frecuente encontrar lagunes, lo esencial es tener los conceptos básicos bueno, como sabemos el equipo británico en el cual milita el piloto asturiano Fernando Alonso o sea, su nuevo piloto oficial afronta la nueva temporada con la misma ilusión que un niño con nuevos zapatos soñando con haber dado con la tecla y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 está a menos de un mes para poner a los nuevos coches en pista para la nueva pretemporada y bueno, en el periodo de mayor ilusión tanto entre los fanáticos como entre los integrantes de los mismísimos equipos y bueno, en ese momento es en el que siendo plenamente consciente de que prácticamente imposible dar un gran salto de rendimiento todos cierran los ojos haciéndose una pregunta y por qué no imaginando que se dio con la clave bueno, como sabemos en el equipo Aston Martin aparte están con la ilusión de un niño con nuevos zapatos y bueno los del equipo con cuartel central domicilado en Silverstone se encuentran en un proceso continuo de mejora de sus instalaciones y esta temporada además cuentan con el piloto asturiano Fernando Alonso como sabemos es el piloto el piloto español es el más veterano de la actual parrilla con más participaciones realizadas y con la misma ambición de un novato y así es, los del equipo capitaneado por Lorenz Stroll se van cada día a dormir pensando en por qué no bueno, un mejor concepto, la laguna en el reglamento para que poder explotar eso sí, siempre están los ingenieros que recuerdan que existe que hay que poner los pies en la tierra como Eric Blanding quien es el director técnico adjunto del equipo Aston Martin y que lleva toda la semana dando que hablar por sus palabras acerca del nuevo coche AMR23 y bueno es genial cuando encuentras una pequeña laguna en el reglamento y puedes usarlo a tu favor pero no es frecuente que puedas pasar el diseño del automóvil en ello en su lugar es esencial poner tener los conceptos básicos correctos y luego poder arreglar estas cosas hemos implementado algunas innovaciones en el nuevo coche sola guinda al pastel agradable pero no imprescindible eso dice el mismísimo Eric y bueno el objetivo del equipo británico se centra usando las mismas herramientas disponibles que en la reciente temporada 2022 pero con el conocimiento de toda una temporada diseñar un coche evitando los fallos que lastraron el rendimiento del monoplaza MR22 porque aunque el mismísimo equipo intentó pintar su vehículo sobre un lienzo en blanco que les permitiera seguir cualquier línea de desarrollo igualmente la limitación hicieron acto de presencia y bueno hemos no hicimos muchas pruebas en pista para incrementar nuestra comprensión comprensión del diseño eso afirman desde el equipo Austin Martin asegurando que también poseen tienen identificadas las áreas en las que se está provocando el detestable efecto por porzing quebrando quebradero de cabeza de la reciente temporada y bueno como resultado un coche completamente nuevo con un 95% de superficie aerodinámica a un 90% de piezas con nuevo diseño como se repitió instantáneamente en los recientes días y bueno unos coches con el que evolucionar con el que evolucionar a lo largo de la nueva temporada y con el que ganar enteros dentro del complicado campeonato constructores y bueno para un primer vistazo toca esperar al próximo día 13 de febrero donde el equipo prometió como ya hicieron en 2022 mostrar al público el mismo coche con el que con el que podrán pondrán en pista para las pruebas de pretemporada y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao Gracias.